...afortunadamente para Andrea... ...el invierno es muy largo en la gueruela... ...y los hielos benefician a la trufa... ...que alarga su época hasta bien entrado marzo... ...¿tendremos suerte hoy?... ...es que hay veces que vienes y los perros están inspirados... ...y tienes suerte y te traes bastante... ...otros días vienes y te vienes sin nada... ...no tienen ganas de verse en que digo yo... ...y es un trabajo arduo... ...pues sí, echas prácticamente la mañana... ...porque claro, entre que los perros se enredan... ...te paras a mirar una, miras otra... ...te han hecho una engañufla, pues bueno... ...pues eso, te pasas la mañana a lo tonto... ...a lo tonto pues pierdes la mañana... ...dos o tres horas no te las quita nadie... ...para darles la vuelta bien. ¿Hay que venir todos los días? No, solemos venir pues a lo mejor dos días a la semana... ...una cosa así, yo que sé. ...bueno, venga pues vamos a seguir chicos... ...vámonos... ...mira, aquí hay una que parece una piedrecilla... ...oye, lo chiquitica que es... ...nosotros ni la habíamos visto... ...esto si lo confundes con una... ...con una piedra... ...pero vamos, que lo vas distinguiendo... ...se distinguen, ¿sabes? ...que tú las vas tocando y dices... ...hombre, pues esto ya tiene otra pinta... ...y luego pues eso, que la tierra también... ...que la tierra suele oler cuando hay trufa... ...huele... ...sabes... ...no, no lo sabíamos... ...que eso también lo... ...se suele... ...se suele hacer cuando... ...cuando el perro te marca... ...pues tú la... ...coges también por la... ...por la olor, porque se nota. Pero eso parece otra trufa. Parecía, pero no... ...hombre, no, esto es... ...esto es el sustrato... ...que echamos. ¿Y podría haber más en el mismo agujero? Pues sí, podría haber... ...pero como estaba casi fuera del pozo... ...pues no... ...a ver, hay que escarbar un poquico... ...y darle así esto... ...pues para ahuecar un poco la tierra... ...y ver si hay alguna más... ...pero vamos, parece que no. ¿Y ahora se pueden volver a formar? Eh, no, ya están formadas... ...formadas están... ...lo que pasa es que ahora pues... ...se van madurando... ...mira que olor más buena tiene. ¿Entonces... ...esta carrasca no puede dar más? Sí, sí, que puede dar, sí... ...a lo mejor tú vienes de aquí a dos días... ...y tienes en el mismo sitio, ¿no? ...pero a lo mejor al lado tienes otra... ...o en el otro lado... ...pues todo alrededor. ¿Y no se queda alguna en el tintero? No sé, te queda claro que se quedará... ...alguna se quedará... ...pero así se crían... ...para el año que viene. Eso son esporas para el año siguiente. Bueno, por lo menos... ...y ayuda a mejorar la producción... ...del año que viene. Por hoy ya hemos... ...ya hemos cazado algo... ...nos vamos a casa contentos... ...y... ...y mañana más... ...enséñanos el capazo, anda. ¡Hombre! Este... ...este es el morral. Lástima que a través de la pantalla no se pueda notar... ...pero sí, tienen toda la pinta.